No, Gastón, convengamos que AstraZeneca, o Oxford AstraZeneca, o Chavox, como quieras llamarla, no está siendo aplicada en Argentina desde hace bastante tiempo. En realidad, a medida que fueron surgiendo las distintas plataformas, o sea, estuvieron la plataforma Sputnik realizada a través de adenovirus humano, 5 y 26, después entra esta con adenovirus chimpancé, a ver, todo esto siempre se supo, no es que recién se está descubriendo ahora, son distintas plataformas que en una situación de pandemia, inclusive se tuvieron que superponer las fases para la aplicación, porque la humanidad pedía gritos de una vacuna. Gastón, nosotros perdimos 16 médicos en la etapa pre-vacuna, entre marzo del 2020 y diciembre del 2020 perdimos 16 médicos. Ni hablar, Salta 28, lo mismo con Tucumán, y personal de salud, de seguridad, en fin, hay una situación realmente, los que hemos trabajado viendo a los pacientes y perdiendo pacientes por COVID-19, la llegada de una vacuna fue realmente una gran noticia para todos. Mucha gente se vacunó con OXODAX, AstraZeneca, yo tengo, mis padres, en fin, todo el mundo ha recibido esta vacuna, inclusive que hemos recibido muchas consultas, gente que tenía trastornos de coagulación, por ejemplo, que han recibido AstraZeneca, no han tenido absolutamente ningún tipo de evento, pero conmigamos que los eventos con todas las vacunas de COVID-19 han tenido eventos que tenían relaciones con estas plataformas. En total, en nuestro país, hubo un registro de 61.000 eventos, aproximadamente 3.000 de ellos graves, que tuvieron algunos desenlaces distintos, y todas las vacunas han tenido un distinto porcentaje en esta notificación de eventos. Desde AstraZeneca, Sputnik, Pfizer, Moderna, Sinopharm, han tenido eventos, porque esto es la regla, Gastón, es real para la gente que nos escucha, todas las vacunas, todos los medicamentos, si uno entra y lee los prospectos, van a tener en algunos porcentajes mínimos, en algunos casos, van a tener seguramente algún tipo de inconvenientes o que pueden causar en un muy bajo porcentaje algún tipo de reacción adversa. Pero esto, a la hora de sopesar los beneficios que ha tenido esta vacuna, más de 6 millones de vidas que han salvado, realmente para nosotros ha sido excelente. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, la gente que ha sido vacunada, incluyéndome con AstraZeneca, es importante simplemente que haga los controles que suele hacer todos los años con sus médicos de cabecera. No hay un estudio específico que diga que las vacunas, los que se han vacunado con AstraZeneca, deben pedirse tal o cual estudio, porque esto teníamos que hacer, realmente tenía que ser muy difícil, y aparte no existe, digamos, algún estudio que sea específico para algún tipo de complicación, porque convengamos que hay otras vacunas, como por ejemplo, la que le dije el otro día, la vacuna fue en salida a Palacios, que la hemos usado para rabia, y que realmente ha salvado muchas vidas. En algunos pacientes ha producido síndrome de Guillain-Barré, ha producido alteraciones importantes también, de tipo inmunológicas, lo mismo en el resto de las vacunas, influenza también, así que me parece que lo que quiero es llevar tranquilidad a la gente. La verdad que para nosotros también ha sido muy difícil tratar todo esto, porque los titulares realmente eran a veces bastante catastróficos, cuando la realidad, y uno le entraba a ver las notas, no lo eran tanto. Sí, pero igualmente acá aprovecho este contacto para que también hablemos de lo que es un ESABI, un evento supuestamente atribuible a la vacunación, porque esa definición también nos va a permitir tener en cuenta que hablar de un efecto generado por una, o posiblemente generado por una vacuna, tiene ciertos límites lógicos, razonables, que hacen de que muchas veces sí, podamos decir, bueno, quizás tenga que ver con la vacuna, y cuando en otros casos, por supuesto, claramente no llega ni cerca a incluirse dentro de esa definición. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es un ESABI? Es un evento que está relacionado con una vacuna, que es tal cual, como lo dijiste inicialmente presentando la pregunta, en la cual, cuando nosotros nos inmunizamos en forma natural, lo hacemos de manera, digamos natural, o sea, sufriendo una determinada patología. Le hace dengue, le hace COVID-19, nuestro sistema inmune ha sido estimulado por la enfermedad. No nos olvidemos que esa respuesta inmune, aún sufriendo, habiendo tenido la patología, podemos tener una respuesta inmune totalmente disímil entre uno y otro. Por ejemplo, hay personas que han tenido COVID-19, que no se han enterado que todavía tuvieron COVID-19, después de un dosaje de anticuerpos, lo mismo con dengue. Entonces, estas personas no han tenido reacciones inmunes patológicas, mientras que otras personas han fallecido por la misma enfermedad, siendo inmunizados de forma natural, o sea, que han sufrido la enfermedad, y han tenido los anticuerpos posteriormente, o sea, que inclusive las personas que no han tenido síntomas, estoy hablando de dengue, por ejemplo, o dengue COVID-19, han desarrollado anticuerpos, habiendo no sufrido ningún tipo de síntomas, y su respuesta inmune fue ordenada, y la persona desarrolló anticuerpos sin ningún tipo de novedad, y la persona ni se enteró. En el caso de las inmunizaciones que tienen que ver con la vacuna, una vacuna puede ser a partir de una plataforma de un virus vivo atenuado, como pasa con dengue, por ejemplo, o fiebre amarilla, o una vacuna a virus muerto, como pasa con influenza, en la cual un fragmento de un determinado germen, o un virus vivo atenuado, como en el caso de la vacuna para dengue, ingresa al organismo, produce esa misma reacción inmune, o sea, el sistema inmune reacciona, y formando anticuerpos para estas personas, y esa reacción inmune, muchas veces puede determinar, por ejemplo, la presencia de síntomas. En mi caso personal, por ejemplo, cuando yo me vacuné con la plataforma Sputnik, yo tuve muchísimos síntomas durante 3 a 4 días, que realmente estuve muy complicado, con fiebre, con escalofrío, mientras hay gente que se ha vacunado con Sputnik, y no ha tenido absolutamente ningún tipo de reacción. Entonces, esto es muy idiosincrático, cada ser humano responde, ante la presencia de un germen, o la foto de un germen a través de una vacuna, en forma distinta. Entonces, como en medicina nada es matemático, nada es 100%, por eso cuando hablamos de la efectividad, hablamos de un 85%, de un 90%, de un 70%, lo mismo pasa con el cuerpo humano. Puede reaccionar en forma natural, en el sentido de que desarrolla los anticuerpos sin sintomatología, algunos pueden tener dolor en el brazo, otros pueden tener fiebre, y otros pueden tener eventos asociados a vacunas. El ejemplo más claro que les puedo dar, para que la gente nos entienda, es con la vacuna, por ejemplo, la fue en salida a Palacios, que se utilizaban con anterioridad para la rabia. Esa vacuna estaba desarrollada a partir del cerebro de ratón lactante, y ya infectado con el virus. Cuando uno era inmunizado, mucha gente ha tenido la protección, y no ha sufrido, no ha tenido la patología o la enfermedad de rabia. Y en casos muy puntuales, muy raros, el sistema inmune formó anticuerpos, no solamente para el cerebro de ratón lactante, infectado con el virus rábico, sino también para las vainas de mielina del sistema nervioso. Nuestro propio. Entonces, nuestros anticuerpos no solamente atacaban al virus, sino también, en caso de infección, sino también atacaban las vainas del sistema nervioso, produciendo que le embarré. O sea que había una reacción inmune anómala que no le permitía al sistema inmune nuestro identificar correctamente al agresor y nos agredía a nosotros mismos. Esto es un evento típico asociado a una vacuna. Esto lo quiero explicar. ¿Por qué? Porque se da con otras vacunas, con otras plataformas, en la cual el sistema inmune reacciona en forma idiosincrásica. Eso lamentablemente, a veces uno no lo puede saber, antes de la vacunación. Sí. Respecto a la definición en el sistema de salud del ESAVI, tiene que cumplir con ciertas características para que pueda ser considerado. Entonces, ¿cuáles son los puntos que muchas veces el mismo sistema de salud y el área que monitorea y que hace la farmacovigilancia, bueno, incluye o excluye, digamos, dentro de su propia definición, esos eventos que empiezan a llegar desde distintos puntos del país? Sí, por supuesto. Hay distintas categorías, sobre todo lo que tiene que ver con las notificaciones y obviamente todos los puntos que incluyen, digamos, en la definición, en el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos que comenzar o tenemos una consulta que puede pasar desde un... pasa con la vacuna de fiebre amarilla, por ejemplo, que un 20% de los pacientes pueden llegar a tener algún tipo de sintomatología. En este caso, obviamente, la notificación tiene que ver con un registro. Hay muchísima gente, obviamente, si nosotros tuviéramos que valorar la situación de un evento asociado a una vacuna específicamente, obviamente, este tipo de notificaciones, mucha gente ni siquiera ha consultado, mucha gente no lo va a hacer en cuanto a la sintomatología presentada, por eso es muy probable, muy probable que los eventos sean mucho más importantes en cuanto a números, pero no han sido notificados, ¿no?